Ya valió. Kim Jong-un y Vladimir Putin ya se dieron la mano para luchar contra el imperialismo. Resulta que, como les platiqué, ayer se reunieron... Bueno, no solamente ayer, sino en la última semana estuvieron en pláticas y ya se reunieron para poder ver... Pues no se sabía exactamente qué. O sea, sabíamos que, a ver, Kim Jong-un, Corea del Norte, siempre quieren dominar el mundo, solamente que no tienen el dinero para hacerlo. Y Rusia siempre ha querido dominar el mundo, solamente que no habían tenido el dinero para hacerlo. Y ahorita, pues, se unieron básicamente los dos. Aparte con el tema de que Rusia no le está pasando bastante bien con la guerra contra Ucrania, ahorita se reunieron y se dieron la mano. Tuvieron una junta y hubieron, obviamente, varios diplomáticos que los acompañaron. Ven que les había platicado que Kim Jong-un llegó en un tren blindado. Pues bueno, uno de los acuerdos... Me imagino que habrán acuerdos que no se dicen públicamente, porque son cosas secretas entre países y entre presidentes. Pero una de las cosas que sí se atrevieron a hacer públicas, lo cual, si se atrevieron a hacer esto público, yo me imagino que cosas se habrán puesto de acuerdo bajo las aguas. Se pusieron de acuerdo en que Kim Jong-un y Corea del Norte les va a dar armas, les va a dar armamento, mientras que Rusia les va a dar tecnología e inteligencia para poder hacer cosas espaciales. Y tú dirás, qué padre, ahora Kim Jong-un también va a querer y Corea del Norte van a querer explorar el espacio. No, lo que querían hacer ellos, que no les salió bien la última vez, fue lanzar satélites de espionaje. Y ahora Vladimir Putin les va a ayudar a hacer eso. Entonces, es una alianza que la verdad no creo que a ningún país le guste que se haga, pero pues ya se hizo. Y eso me hizo pensar que, a ver, todo este tiempo Estados Unidos ha sido la potencia y, a ver, Estados Unidos estamos de acuerdo que no es el mejor país del mundo. Ha hecho guerras donde no los llaman, manipulan muchísimo, tienen espías en todos lados, pero nunca me había puesto a pensar en que tal vez no es tan malo. Si te pones a pensar en qué otros países quieren tener el mando y qué otros países son los que quieren llegar al tope, la verdad, si fuera China, Rusia o Corea del Norte, los que llegaran a ser potencia y los que controlaran a todo el mundo y los que empezaran a hacer guerras en otros países y nadie los pueda parar, creo que ahí vamos a agradecer que Estados Unidos se estuviera metiendo en todos lados. O sea, como que nunca había visto eso, ¿no? Que siempre criticamos a Estados Unidos, que se sienten los muy muy y que no, que se sienten los dueños del mundo, pero por lo menos son ellos y no otros países. Y no sé, nada nos garantiza que en el futuro vaya a seguir siendo así. Siempre hemos dicho, bueno, yo siempre he pensado como que sí, Estados Unidos es malo y hay otros países que son peores, pero por lo menos Estados Unidos siempre les va a ganar, ¿no? O sea, como que Rusia quiere dominar el mundo y Rusia se está liando con Corea del Norte, pero bueno, no pasa nada porque siempre Estados Unidos los va a poder calmar o si se van a guerra, pues siempre va a poder ganar Estados Unidos. Pero ahora me puse a pensar, ¿qué si no es así siempre? Estados Unidos está teniendo muchos problemas económicos y la verdad es que la gente ahí está, o sea, socialmente están en la mierda. O sea, con todo el tema del liberalismo y con tantos temas a los que le están prestando mucha atención y otros que están descuidando tanto, la verdad es que quién sabe si en el futuro podamos tener esta situación en la que podemos como que confiar en Estados Unidos para que estas cosas no escalen. O sea, imagínate que el día de mañana Vladimir Putin y Kim Jong-un lideran el mundo. La verdad es que es un mundo en el que no me gustaría estar, así que no sé. Pasaron dos cosas interesantes en esta colaboración. La primera es que Vladimir Putin hizo un brindis para... Un brindis por el futuro fortalecimiento de la cooperación y la amistad entre los países. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presidentes. Y lo que están diciendo es que están en contra del imperialismo. Imperialismo básicamente es Estados Unidos, solamente que no quieren decir Estados Unidos, quieren decir imperialismo. Pero pues quién va a ser Estados Unidos. Otra cosa que también llamó la atención es que Kim Jong-un dijo Propongo un brindis por la salud de Putin. Aquí ya no sé si fue una amenaza, si hizo referencia a que Putin no tiene buena salud. Pero tengan en cuenta que Vladimir Putin también se lleva con China. O sea, en una de esas se van a liderar los tres contra Estados Unidos. Y va a ser algo feo. O sea, para todos ustedes que odien Estados Unidos, nada más pónganse a pensar. La verdad sí lo queremos. O sea, ya a la mera hora de cuando vemos otros países que quieran tener el poder. No sé si... no sé, está raro. Y otra cosa que llamó la atención es que un traductor la regó. Y yo creo que lo van a fusilar porque Corea del Norte no es alguien que sea buena onda con las personas que se equivoquen o que den segundas oportunidades. En el meeting, cuando estaba hablando Kim Jong-un, la persona que tradujo dijo esto. Bueno, esta es la traducción de la traducción. Porque él lo dijo en ruso, pero pues ahora lo vamos a decir en español. Dijo, en el momento en el que entré a suelo ruso, sentí una sensación de espíritu de lucha y una jodida realidad. O sea, la cagó, literal. No sé si jodida quiso decir otra palabra que sonara similar, que quería decir bonita o alguna cosa así. Pero pues probablemente ya valió madres ese traductor. Fue lo último que tradujo. Luego hay una polémica por unos comentarios polémicos que hizo un CEO, un empresario de Australia, en donde dijo que la tasa de despidos debería de incrementar para que los empleados ya empiecen a valorar más el trabajo. Lo cual, a ver, lo dijo de una manera polémica. Y el problema con este tipo de cosas es que luego es muy difícil identificarte con estas personas. Porque la mayoría, o sea, por pura lógica, la mayoría de las personas son empleados. O sea, no puede haber una mayoría de empresarios porque literal no habría gente. O sea, no puede ser la mayoría. Porque cada empresario tiene que contratar gente, por lo menos a dos. Entonces, por pura lógica, no pueden haber más personas empresarias o emprendedoras que empleados. Entonces, cualquier comentario que haga un emprendedor o un millonario o cualquier persona que esté en una minoría siempre va a ser polémico por el simple hecho de que muy pocas personas se pueden identificar. Pero la verdad es que veo que viene desde una parte un poco real lo que dice. Básicamente lo que él está diciendo, a ver, lo que está diciendo no sé si sea la solución y no creo que sea correcto. O sea, el despedir a más personas para que las personas sepan quién manda. La verdad es que no. Pero sí es real que mientras más personas han, y más desde la pandemia que se hizo todo esto de como que darles espacios de trabajo a las personas para que puedan seguir con su trabajo, ser buena onda con ellos, darles equipo para que puedan tener videollamadas, ese tipo de cosas. Desde la pandemia para acá, sí es verdad que los empleados, y no siquiera siento que sea desde la pandemia. O sea, creo que las nuevas generaciones exigen condiciones de trabajo más buenas, lo cual creo que está muy bien. Pero sí creo que se está desbalanceando al punto de que, y él lo dice bastante bien, en el que los empleados están teniendo una actitud como que el empleador debería estar agradecido de tenerlos en vez de que sea al revés. Y yo creo que no debería ser al revés, creo que debería ser mutuo. El empleador debería estar agradecido de sus empleados, pero los empleados también tendrían que estar agradecidos con su empleador y con el empleo que tienen. Porque no cualquier persona puede tener un trabajo. Y es algo que a muchas personas se les está olvidando. Yo es algo con lo que he lidiado muchas veces. Personas que ya se sienten que al segundo mes ya quieren pedir porcentajes de las empresas, quieren ser los jefes, quieren ya decir a quién despedir. O sea, me pasa, es algo con lo que lidio todos los días. Y creo que sí es real. Ahora, también es verdad que existe el otro extremo, en donde los empleadores o los jefes dan condiciones pésimas de trabajo. Y si es verdad, mucha gente está diciendo, ah, esta persona está mal porque cree que sus empleados no trabajan bien porque se sienten ya como que se merecen todo. Pero realmente es porque no le está dando buenas condiciones de trabajo. Y no es cierto. O sea, si es verdad y no necesariamente es cierto. Si es verdad que hay lugares que no tienen buenas condiciones, pero si es verdad que hay lugares donde dan muy buenas condiciones de trabajo y las personas aún así siguen huevoneando o siguen exigiendo más o siguen... O sea, y a mí me pasó. De hecho, en la pandemia me pasó muy claro. Nosotros, cuando empezó la pandemia, los primeros tres meses que estábamos súper paniqueados, nosotros teníamos como 40 empleados, 30 empleados, cuando todavía seguía trabajando con mi hermano en ese entonces. Y cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos, ni modo, vamos a seguirles pagando estos tres meses y cuando ya podamos regresar, pues ya que vengan y que todo siga normal. Pues bueno, muchas de esas personas estuvieron cobrando esos tres meses y cuando regresamos a trabajar, renunciaron. O sea, estuvieron tres meses sabiendo que ya iban a trabajar con nosotros cobrando así gratis. Y te digo, a veces los empleados también son gandallas. Entonces, no está bien como que ponerle... como que demonizar a los empleados como que todos son unos huevones y no saben trabajar, pero tampoco demonizar o sí, como que... ¿Cuál es la...? Villanizar o no sé cómo se diga. A los jefes como que todos son unos avariciosos que quieren tener dinero. A veces no, a veces hay un equilibrio y creo que lo que él está diciendo sí tiene algo de verdad. A ver, no sé si la solución sea despedir gente erráticamente porque tampoco lo creo, pero creo que sí, sí es verdad que los tiempos están cambiando y sí es un hecho que cada vez las personas quieren trabajar menos, cada vez quieren volverse millonarios más fácil. Y pues sí, digo, a algunas personas les habrá funcionado porque gracias a eso hay más emprendedores y hay más proyectos. Pero sí, es verdad que cada vez es más difícil encontrar personas que quieran trabajar y hacer bien un trabajo y ya lo ven como si fuera algo malo, como si fuera algo mediocre. El decir, oye, tengo un trabajo, lo hago bien y voy creciendo dentro de la empresa. O sea, que no está mal, ya sabes. Entonces, no sé, está interesante ese tema porque, por lo menos yo te puedo decir desde mi punto de vista que veo cosas que tienen sentido o de dónde viene creo que tiene un poco de sentido. Claro que sus comentarios igual y no fueron los mejores, pero tampoco creo que esté loco, ya sabes. Luego, hablando de locos, no, no es cierto. Jaime Maussan acaba de decir que... Bueno, acaban de pasar muchas cosas con Jaime Maussan que, por cierto, voy a grabar un podcast con él. Estoy muy emocionado con todo el tema que está pasando ahorita de los aliens. Estoy muy emocionado que voy a grabar. No les había platicado, pero me voy a ir 10 días a Monterrey a grabar como 25 podcasts, de los cuales ya voy a grabar con Roberto Martínez al fin. Voy a poder grabar con Aama y espero con Ari también, a ver si tiene tiempo. Ya, voy a poder grabar muchos podcasts de Monterrey que creo que eran muchos de los temas que estaban pendientes. Y entre ellos está Jaime Maussan entre los interesados. Entonces, ojalá se arme. Pero bueno, Jaime Maussan ven que apenas estuvo en el Congreso y mencionó lo de los aliens. Pues bueno, apenas que, por cierto, algo que se me hizo... O sea, nunca creí ver el día en el que eso iba a pasar. Mi youtuber favorito, Charlie, de Penguin Show o Penguin Zero o Penguin Zetao, como le quieras decir, acaba de hablar del tema de Jaime Maussan y oírlo a él hablando de Jaime Maussan se me hizo muy chistoso. Así, está hablando ahí, Jaime Maussan. Está hablando de Jaime Maussan. Charlie, se me hizo increíble esa colaboración que nunca creí que le iba a ver. Y pues, ahorita lo que pasó es que ya está saliendo más información sobre los aliens que presentó. Si no sabes de qué hablo, pues te voy a dar un spoiler rápido del noticiero pasado. Jaime Maussan fue al Congreso y presentó estos cuerpos alienígenas que él dice que son de otro planeta y que la UNAM dijo que no son del planeta Tierra, que no son humanos. Pero pues hay muchas teorías y lo más lógico dice que estos cuerpos puedan ser de Perú, que las personas modificaron partes humanas o agarraron partes de cuerpos humanos para poder hacer estas pequeñas esculturitas. Lo cual no sé qué está más interesante. El hecho de que sean aliens o que peruanos hace años... Imagínate, son los primeros memeros, literal. Hace miles de años los peruanos hicieron una broma para que en el futuro creyéramos que habían alienígenas. Lo cual se me hace bastante buen sentido del humor de los peruanos. Así que punto a favor para los peruanos. Tiene muy buen sentido del humor. Si es que eso fue lo que pasó. Pero pues nada, simplemente con todo esto de que Jaime Maussan dijo que la UNAM había dicho eso, la UNAM salió a decir, no es cierto, no dijimos eso. Se estaba limpiando las manos. Porque esto se hizo noticia internacional. En todo el mundo ahorita están hablando de que Jaime Maussan llevó estos cuerpos al Congreso de México. Obviamente hay gente que se lo está tomando con humor, gente que lo está tomando como seriedad. Pero lo que sí es que todo el mundo está hablando de esto. En todos los países. Y es por eso que la UNAM, para no quedar en ridículo o quedar como que dijeron algo que no, salieron a decir, a ver, no. No dijimos esto. Y lo cual pues le quita credibilidad a Jaime Maussan. Y pues ya te toca a ti, con toda la evidencia que hay, decir si realmente son alienígenas o no. Yo ya tendré la oportunidad de preguntarle a él qué opina y a ver si podemos discutir un poco más del tema. Estoy muy emocionado por eso. Luego ya capturaron al peligroso asesino brasileño que habían encontrado, bueno, que se había escapado de la manera más absurda y tonta en Estados Unidos. Resulta que, no sé si alguna vez te ha pasado, que cuando ves dos paredes juntas o una columna cerca de una pared o cualquier cosa que esté cerca, puedes pegar la espalda y los pies a la pared y puedes empezar como que a subir. Pues bueno, eso fue lo que hizo esta persona que se llama Danilo Cavalcante, que se escapó así de una prisión en Estados Unidos. A raíz de pegarse a dos paredes y empezar a escalar y se escapó. Y lo peor de todo esto, para tener más ridículo a la prisión, es que semanas antes otro prisionero había hecho lo mismo. Pero como se escapó, dijeron, bueno, ya vamos a tomar medidas, vamos a poner una alambre de púas y esta persona lo hizo a pesar de que habían alambres de púas. Afortunadamente, ya lo pudieron encontrar. Se hizo un equipo de búsqueda gigantesco, lo cual cuesta muchísimo dinero. O sea, nos gusta pensar que el gobierno y todo es como gratis, pero no, cuesta cada cosa. Pues ten en cuenta que son sueldos, son gasolina, son armas, son perros, entrenamientos, son todo. Y pues sí, digo, de por sí, si no lo usaban eso, lo hubieran usado en otra cosa. No es como que invirtieron ese dinero solamente por esta persona. Pues sí está cañón la cantidad de recursos que se usan para encontrar a una sola persona. Lo que hizo este asesino fue clavarle cuchillos a su exesposa o exnovia en frente de dos niños. O sea, se merece totalmente que esté en la cárcel por el resto de su vida y pues ya están las fotos de que lo encontraron. Algo que me llamó la atención es que lo encontraron gracias a un perro. Entonces un perro pues lo encontró y lo mordió y lo empezó a arrastrar y gracias a eso lo pudieron capturar y pues ahí están tomándose fotos con él. Lo cual debe ser horrible, ¿no? Que ya te atrapen y todavía se tomen fotos contigo como de eje, lo atrapamos. Algo que está muy cabrón es esta noticia que les voy a decir ahorita. Un tema de los que se habla mucho cuando se habla de feminismo o de derechos de los humanos o lo que sea, un argumento que se hace mucho es si la ley, si sistemáticamente hay cosas que tengan privilegio a los hombres encima de las mujeres o las mujeres encima de los hombres. Y hasta ahorita que yo supiera pues el caso era no. No, o sea, siempre es como si hay desigualdades, hay desigualdades tanto para hombres como para mujeres porque tú podrías decir no, es injusto para las mujeres que los futbolistas hombres ganen más dinero pero pues también es injusto para los hombres que las modelos mujeres ganen más dinero. O sea, hay industrias y hay cosas, hay desigualdades. Pero realmente legalmente nunca había habido algo así. Pero ahorita les estoy platicando que el Senado acaba de avalar cárcel a quien difunda imágenes de mujeres que hayan sido asesinadas. O sea, de hombres vale madres. De hombres puedes difundir las fotos que quieras, puedes venderlas si quieres en el metro, da igual. Pero si es mujer, ahí sí hay multa o cárcel. Básicamente, pues sí, lo que está pasando es que a las víctimas de crímenes mortales generalmente llega la policía, llega los forenses y todo y hay veces que les toman fotos y esas fotos luego se filtran y terminan en internet. Y al terminar en internet pues las terminan usando los youtubers como yo o los terminan usando... Yo realmente no... Que yo recuerde nunca he usado una. O sea, uso imágenes como de referencia pero nunca he puesto imágenes de muerto o algo así. Según yo no. Y si sí, una disculpa pero según yo no. Pero bueno, muchas veces los medios de comunicación les vale madre si lo ponen. Entonces, ahorita lo que están diciendo es que cuando alguien haga eso, difunda o cualquier cosa van a tener una multa. De hecho, no solamente es que las difunda, es que las difunda entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia de cadáveres de mujeres. Únicamente de mujeres. O sea, legalmente ya es las mujeres están mal, los hombres nos valen madre. Lo cual acá también, otra cosa que también se me hace muy estúpida es que veo a mujeres celebrando esto y está muy cabrón como con tal de tener como ventaja en contra de los hombres se ciegan a ver algo tan obvio como que ni siquiera están haciendo esto para ayudarlas. Porque tú podrás pensar ah, pues qué buena onda, están protegiéndolas. Pero no, lo que están haciendo es callar esa información y callar esas imágenes para que no se hable tanto del tema que a veces este tipo de imágenes ayudan a presionar a políticos o a autoridades a que tomen acción. Entonces, lo que están haciendo realmente ahorita es silenciar y, pues sí, censurar que las personas publiquen estas cosas y las difundan para que no se hable del tema y para que probablemente pueda quedar más debajo del agua. Entonces, hasta yo diría incluso que es una ventaja para los hombres esto. A pesar de que es una ley que protege a las mujeres, yo diría que incluso esto es una ventaja para los hombres porque al final de cuentas los hombres los pueden seguir difundiendo y eso puede ayudar a que tal les den con alguna víctima, alguna pista o algo. Entonces, está muy loco este tipo de noticias y yo no entiendo por qué separar por géneros. O sea, tan fácil como es decir, oigan, no difundan imágenes de nadie, de cualquier víctima y ya, ¿por qué tener que separar por hombres y mujeres? Se va a hacer una estupidez. Luego, se nos va a casar el Paco de las Empanadas. Hace años hizo muy viral este video de un niño que vendía empanadas. En ese entonces tenía 16 años, ahora tiene 22, ya pasaron los años y ahorita, pues se va a casar. Lo hizo en frente de un programa mañanero que se llama Hoy, lo cual, no sé, yo siempre he dicho que el declararte una persona y pedir matrimonio tiene que ser algo muy especial para una persona y hacerlo en algo que involucre otras cosas como el que apenas lo hizo en frente de AMLO o como este que lo está haciendo en un show de televisión y al final estás haciendo que la pedida de mano o el pedido de matrimonio como que sea un prop para el show en vez de que sea un momento especial para esta persona. Pero bueno, tal vez era la manera en la que ella quería que le pedían matrimonio, quién sabe. El caso es que ya pidió matrimonio lo cual está haciendo que muchas personas se sientan viejo y algo que le llamó la atención a las personas es que Paco ha subido de peso y están haciendo memes de que en vez de vender empanadas ahora se las come lo cual, pues mira, me dio risa la verdad que quieres que te diga. Habrá gente que diga no, no te tienes que burlar del cuerpo de la gente, sí. Yo la verdad digo que no, yo digo que te deberías de burlar del cuerpo de las personas porque eso hace que te entre más culpa y haga que le eches ganas y te cuides más pero también entiendo que no sabemos, igual tiene una enfermedad o algo así y puede estar gordo por alguna otra razón los quiero, bye.